Isabel Pantoja utiliza una cuenta falsa para seguir a Kiko Rivera con un brutal plan de venganza. Isabel Pantoja es una de las artistas más adoradas por el público. Esto se aplica no solo en España, sino en todos los rincones del mundo a los que ha llegado su música. Su voz prodigiosa y dulce, la pasión que pone a sus interpretaciones y su vitalidad, le han permitido estar en lo más alto. Pese a sus innegables virtudes para el canto, lo cierto es que la vida de Isabel Pantoja nunca ha estado exenta de polémicas. Ha debido atravesar situaciones muy difíciles, entre ellas, verse privada de su libertad por un largo periodo, y también el conflicto con sus hijos. La tía de Anabel Pantoja ha estado cerca de pasar nuevamente por esa dramática experiencia del encierro. Hace poco tuvo un juicio por una supuesta insolvencia punible, pero tras llegar a un acuerdo, solo debía pagar una suma de dinero y todo quedaría en el olvido. En las últimas horas, la tonadillera ha vuelto al foco mediático por lo que ha revelado un allegado a su familia. Este asegura conocer muy bien ciertas cuestiones privadas de ellos, y ha dado a conocer algo que ha generado sorpresa. Lo han contactado desde Socialite, y allí explicó lo que sabe. Utiliza una cuenta con otro nombre, y desde allí sigue los pasos de sus descendientes. Así lo ha manifestado el confidente entrevistado por el mencionado formato de Telecinco. De acuerdo con su relato, adora ver a Kiko Rivera en su nuevo trabajo, comentando videojuegos. Dice que no se pierde una sola de dichas emisiones, y que se alegra junto con el diche y cuando este es feliz. Se le saltan las lágrimas viendo la pasión que le pone a lo que hace, y hasta celebra los goles con él, expresó. Además, siempre siguiendo las cuestiones que ha ventilado esta persona, tiene una cuenta falsa en Instagram, Cenicienta Gomesma, desde donde observa no solo al esposo de Irene Rosales, sino también a su hija. Si todo esto es cierto, Isabel Pantoja no está tan desentendida de sus vástagos como muchos pensaban. Hay cosas que han hecho mella en la relación, pero el amor ha de estar intacto, no hay dudas. Y aunque no pueda vencer su orgullo para fundirse en un abrazo con las personas que más ama, la cantautora está enterada de todo lo relacionado con Isa y su hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.